Trongues tendrán rivales universitarios, Bolívar juega en Sucre, el Tigre recibe a la U de Pando. En Bolívar hubo una pelea entre dos jugadores luego del final del entrenamiento. El director técnico celeste Javier Azcar Gorta prueba a Carlos Tenorio y Oscar Rodas en el ataque para visitar a Universitario en Sucre. Si bien hoy viene más motivado, sabemos que de repente ellos están pensando en la próxima fase que le toca jugar también, trataremos de ganar en Sucre. Finalizada la práctica de la víspera, Rona Leguino y Sánchez Capdevila se fueron a los golpes. El zaguero central pidió disculpas públicamente. Me dolió yo personalmente por lo que pasó. La verdad, en ese momento me perdí. Nunca me había pasado esto. Para el encuentro ante la U de Pando, el Tigre presentaría a dos delanteros desde un inicio. El debut de Abel Méndez, que ya se encuentra habilitado, es una de las grandes novedades para ese compromiso. El partido del sábado va a ser de la misma manera. Vamos a tratar de buscar el arco, estar bien parados, tener el dominio de balón, hacer respetar nuestra casa. Va, Caguay, Arpaz, Martelito, Rico, Castro, Cristaldo, Méndez, Escobar, Ramallo y Belgar, será el once de Néstor Cravioto. Y va a ser la primera vez que juguemos contra el equipo de Pando, así que lo vamos a encarar con la mayor responsabilidad posible. Y por ahora el saludo.